Vamos a tiempo real con las noticias más importantes. Nos vamos con Alejandro para que nos cuente. El país desde España destaca lo siguiente, Maduro pide a UNASUR que medie en sus relaciones con Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó la mediación del secretario general de la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, el colombiano Ernesto Samper, que trate de recomponer las deterioradas relaciones con Estados Unidos. En 16 años de chavismo, Caracas y Washington han tenido desencuentro tras desencuentro y desde 2010, ambos países no tienen embajadores. Pero lo que hace especialmente llamativo a esta solicitud es el momento en el que se produce. El gobernante venezolano asegura que desde la capital estadounidense se conspira para derrocarle. Nigeria continúa creciendo la preocupación por los incidentes que tienen que ver con la violencia preelectoral. Los residentes que han sido desplazados por Boko Haram a otras regiones probablemente participarán en la votación de las elecciones presidenciales que se celebrarán en menos de dos semanas. Sin embargo, tienen temor debido a los ataques que han ocurrido en los últimos días. Las naciones más poderosas observan de cerca este proceso debido a que existe una alta preocupación porque se repita la violencia que se vivió en las elecciones de 2011, donde 800 personas perdieron la vida. En este 2014, otro ingrediente son los militantes de Boko Haram, que han intensificado su campaña de ataques y muerte en los últimos días, por lo que se previo un cierre electoral muy complicado. En Estados Unidos, el futuro jefe del Pentágono está a favor de armar a Ucrania, aún a riesgo de una escalada de violencia. El candidato propuesto por el presidente Barack Obama para dirigir el Pentágono, Ashton Carter, es partidario de incrementar la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, incluyendo armamento para combatir a los separatistas prorrusos. Carter ha expresado su postura al respecto durante la audiencia de confirmación del Senado. Obama está reconsiderando su negativa a entregar armamento a Kiev para ayudar al país en su lucha contra los separatistas respaldados por Rusia en la región oriental. Ello podría suponer una escalada que tiene el respaldo de muchos miembros del equipo de seguridad nacional del presidente, pero que otros temen que desencadene una guerra en Ucrania. Carter también ha dicho que las movilizaciones de las fuerzas armadas rusas en Ucrania son una clara violación del compromiso que asumió Rusia en 1994 para respetar la soberanía de la recién independizada Ucrania. El acuerdo de Budapest obligaba a Rusia a respetar la integridad territorial de Ucrania, lo que hasta el momento no ha sucedido. ¿Y por qué es tan asediado el país ucraniano? ¿Y a qué se debe esta disputa, que en las últimas horas ha incrementado las muertes de civiles? Un reportaje de la agencia francesa de Noticias nos amplía más el panorama del porqué de este problema. Ucrania es un estado joven, pero su rica historia se remonta a miles de años. El país se independizó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética tras siglos bajo el dominio ruso y austriaco. Pero desde su nacimiento porta las raíces de un nuevo conflicto con una población profundamente dividida, proeuropeos en el oeste y prorrusos en el este. Los prorrusos están principalmente en las zonas industrializadas de Donbass y Crimea. Esta península se unió a Ucrania en 1954 y Rusia se la anexionó en marzo de 2014. Poco después, los separatistas leales a Moscú declararon repúblicas populares en las dos regiones de Donbass. Pero los efectos del conflicto tienen repercusión en toda Europa. Moscú ha amenazado repetidamente con cortar el suministro de gas que llega a la Unión Europea a través de Ucrania. Y las sanciones recíprocas entre la Unión Europea y Rusia han sido un duro golpe para la agricultura y la industria. Los civiles también se han visto afectados. En julio de 2014, un vuelo de pasajeros que viajaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur fue derribado en el este de Ucrania en territorio rebelde matando a 298 personas. Kiev y Occidente dicen que fue derribado por un misil ruso disparado por los separatistas. Unas acusaciones que Moscú niega rotundamente. Más de 5.000 personas han muerto en combate y alrededor de 824.000 han abandonado sus hogares desde que comenzó el conflicto. 7.20 continuamos. Vamos al deporte, gracias Alejandro. Crista García tiene más del resumen. A ver qué nos cuenta Crista, adelante. En más resultados de la quinta jornada de este torneo clausura destacamos la victoria de Xelajú Mario Camposeco ante los Salcones de la Mesilla. Y este polémico empate entre Guastatoria y Municipal, donde el árbitro central marcó un penal inexistente a favor de Municipal y muchos de los aficionados estaban en contra. Xelajú Mario Camposeco dio la goleada de la jornada luego de vencer 3 por 0 a los Salcones de la Mesilla. Luis Martínez puso en ventaja al equipo Super Chivo a los 11 minutos del primer tiempo. Minutos después, Milton Garileal fue expulsado por una agresión. En el segundo tiempo, los Chivos encontraron el segundo gol del encuentro con la anotación de Robin Betancourt al minuto 74. En tiempo de reposición llegó el tercer gol del encuentro con un golazo de tiro libre, cobrado por Pedro Samayoa al minuto 91. Xela obtiene 3 puntos para ascender en la tabla. Guastatoria y Municipal terminaron empatando a un gol en un juego donde el árbitro central, Pedro Reina, señaló un penal inexistente a favor de Los Rojos, el cual concretó Carlos El Pescado Ruiz al minuto 48 para el 1 por 0 parcial a favor del equipo Escarlata. Posteriormente, el equipo local encontró el empate. Veo que Wilson Pineda, al minuto 56, con un disparo cruzado, venció a Pablo César Mota, resultado que prevaleció hasta el final del encuentro. Hoy se realizará el partido entre Malacateco frente a Marquense, el cual se realizará a las 2 de la tarde en el Estadio Santa Lucía y que cierra la quinta fecha del Torneo Clausura 2015. Para Viva la Mañana, Luis López. Allí tiene entonces esta importante información y recapitulamos también que hoy se va a completar esta nueva jornada con el partido entre el Deportivo de Malacateco y Marquense. Así que estén muy, muy pendientes de este encuentro que se va a realizar a las 2 de la tarde, lo que destacamos desde que repasamos la portada de Prensa Libre. Así que atentos, por favor. Gracias, Cristina. Bueno, ahí está la información y vamos a las raíces vivas, les parece 7 con 22 minutos. Vamos con Lorraine a ver qué nos dice esta mañana, por qué nos sentimos orgullosos de nuestro país, Lorraine. Así es, compañeros, en este segmento resaltamos todo aquello que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos y, por supuesto, el día de hoy hablamos del café de Guatemala. El café es el segundo producto más comerciado en el mundo entero después del petróleo. En 1773 llegaron las primeras plantas de café a Guatemala, como resultado de una iniciativa desarrollada por sacerdotes jesuitas. A mediados del siglo XVIII, por primera vez se había consumido café en público en Guatemala, al celebrar la bienvenida de la catedral a la categoría de metropolitana. Antes de esa fecha, su consumo como bebida no se había generalizado, aunque algunas veces se usaba como medicina. En 1803 una disposición gubernamental entró en vigor, exonerando durante 10 años al cacao, azúcar, algodón y café del impuesto de Alcabala y de otros impuestos también. Además, en 1835 se decretó un premio de 200 pesos al agricultor que primero cosechara 100 quintales de café, con premios de 100 pesos el segundo, tercero y cuartos lugares. En 1915 el café guatemalteco nuevamente es galardonado, obteniendo el primer lugar en la exposición de San Francisco. En 1910 los guatemaltecos Dr. Federico Lenhoff y Eduardo Teca Barrus desarrollaron el café soluble en Francia, pero la Primera Guerra Mundial impidió que se comercializara quedando la patente en Francia. La fórmula que se usa actualmente es la misma, pues no ha sido mejorada. Los cafés que se producen en Guatemala se clasifican como arábicos lavados, produciéndose en todos sus departamentos. Tienen diferentes características por la altitud, tipo de suelo, temperatura, nubosidad y régimen de la región donde se cultivan. Esto afecta las características del grano de café en tamaño, estructura y consistencia, causando calidades que además de ser distintas son diferenciables entre sí. Entre los más conocidos se encuentran el café Fraijanes, café Cobán, café Huehuetenango, café Atitlán y café Antigua. Este último constituye un tipo de café reconocido internacionalmente que es objeto de un sobreprecio en los mercados gourmet. Se cultivan en una zona localizada entre volcanes, cuyas laderas forman un valle con condiciones ecológicas y climáticas particularmente propicias para el cultivo del mejor café. Entre los beneficios que se obtienen está la prevención de ciertos tipos de cáncer y diabetes, beneficios para el aparato circulatorio y respiratorio. Además aporta antioxidantes que ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento y estimula la memoria. En efecto, no hay nada mejor que levantarse temprano en la mañana con una buena taza de café guatemalteco. A su salud. Bueno, cafecito que no puede faltar a esta hora, ni tampoco el mundo del espectáculo 7.26. A ver, ¿qué nos trae Alejandro esta mañana? Ale, ¿qué nos cuentas? También con café. Lorraine se lo acabó, me cedió la taza, pero ya no hay. Ni modo, vamos a hablar de Shakira en este momento y cómo ha compartido la primera fotografía de su bebé Sasha, que como les había dicho en ruso significa Alejandro. Y ahí está la fotografía de su piecito. La verdad es que es un piecito grande. Les decía hace un rato de deditos largos y dice Shakira lo siguiente con esta fotografía que publicó en Instagram. Y dice, pues tengo los pies de papi. Ese fue el pie de foto. Tengo los pies de papi, parece que hubiese estado jugando fútbol toda mi vida. Eso lo escribió la Barranquillera debajo de la instantánea. La pareja celebró el lunes por partida doble su cumpleaños. Recordemos que cumplen años el mismo día, con 10 años de diferencia, con la llegada del pequeño Sasha al hogar familiar. Tanto Shakira como Piqué celebran el aniversario de su nacimiento, curiosamente el mismo día, 2 de febrero, como les decía. Y ahí está la primera fotografía de Sasha, que nació el pasado 29 de enero. Una foto tierna, la verdad es que es un piecito muy bonito. Hablamos ahora de Margarita Gral, es actriz de origen argentino, que radica en México desde hace más de 30 años. Y como su esposo, Ariel Bianco, también ha desmentido que esté en coma. Sí está hospitalizada en estado delicado, pero no está en coma. Ariel Bianco, como les digo, esposo de Margarita Gral, le aclaró la tarde de ayer desde el Hospital Ángeles del Pedregal, que la actriz de 60 años se encuentra sedada, para poder controlar su presión. Margarita está estable, dice, está muy bien, todos los estudios que le han hecho han dado que está muy bien de salud, no tiene ningún problema cerebral, como por ahí se salió una versión, que tenía un derrame cerebral o que estaba en coma inducido, y no es así. La pareja sentimental se mostró amable, para aclarar la situación en la que se encuentra su esposa, protagonista de la puesta en escena cada quien su vida, y agregó que en estos momentos está sedada, para poder controlar su presión sanguínea. Pues este es el problema por el que la internaron, pero no está en coma, está delicada, pero no está en coma, está sedada, nada más. 728, seguimos con más noticias. La información a esta hora de la mañana, ya hay más noticias con Crista García. Vamos con Crista. ¿Estaría usted dispuesto a pasar muchísimos años sin poder sonreír? Bueno, tendría que encontrar una muy buena causa, aunque bueno, creo que no hay ninguna excusa para no hacerlo. Esta es la historia de la mujer que lleva 40 años sin hacerlo, 40 años sin sonreír. Esta mujer británica de 50 años que utiliza el botox natural, como ella le dice, porque evita sonreír con el fin de ganarle a la vejez. La risa es un remedio infalible, eso es lo que dice el refrán, pero muchos estudios señalan que la risa mejora nuestra salud en todos los días. Sin embargo, esto implica un movimiento de muchos músculos de nuestra cara, por eso, Tess Christian, que es esta mujer, una mujer nacida en Inglaterra, decidió hace 40 años no sonreír por temor a que su rostro mostrara arrugas y envejeciera con más rapidez. Yo creo que esto es llegar a un extremo. Ella asegura que esta técnica es efectiva para no envejecer rápidamente, para que no pueda sonreír y con esto se logra tener menos líneas de expresión pronunciadas. Esto además ayuda a que las personas no gasten en cirugías plásticas y que pueden tener altos costos, por supuesto, simplemente ella ha aprendido a controlar muy bien sus músculos del rostro, por lo que nunca ha tenido que acudir al uso de productos químicos o cirugías estéticas, por eso le llama el Botox natural. La risa puede ser un muy buen recurso para poder mejorar nuestra calidad de la vida, aunque también ya hay varios estudios que apuntan que puede ayudar a reducir estos niveles de tensión y ansiedad. Yo creo que esto es llegar a un extremo. Y destacaba esta noticia porque también es curioso e interesante lo que pueden llegar a ser unas personas por tener un rostro perfecto. Yo creo que al final de cuentas eso no se va a lograr. La vejez llegará en un momento determinado, así que bueno, yo creo que es importante disfrutar nuestra vida y reír sin límites, porque la risa también tiene efectos muy, muy beneficiosos para nuestro cuerpo y también nuestra actitud. Así que bueno, destacamos esta noticia de la mujer que lleva 40 años sin sonreír. ¿Podrían hacerlo ustedes, chicos? Acá imposible, nos reímos cada 30 segundos, así que no se puede. Aparte que es la vida sin reírse, ¿verdad? Sin sonreír. Realmente no es vida estar, imagínense, todo el tiempo. No es vida no sonreír, no es vida no viajar. Así que nosotros lo invitamos porque Viva la Mañana está celebrando sus 11 años y gracias a Viva la Mañana, por supuesto nuestro programa Inmundo Joven, los llevamos a México, señoras y señores.